Dime. ¿Cuál ha sido tu momento más embarazoso? Y te pregunto también otra que puede ser ese momento, no lo sé. Aquel momento en el que Rocío Carrasco delante de un millón de personas hace alusión a ti, ¿no? ¿Ese fue un momento duro para ti o te lo tomaste de otra manera? No, no, no fue tan... Yo creo que me lo llegas a decir hace dos años y pienso, madre mía me hundo, me voy del país, ¿sabes? Necesito diez días. Pero la verdad es que no me lo tomé no me lo tomé o sea, flipaba o sea, el verbo es... Realmente yo no lo estaba viendo en ese momento La gente me empezó a enviar mensajes yo no entendía nada, yo creo que ese día además tenía que levantarme temprano y ya me había ido a dormir, lo que pasa es que yo tengo la mala costumbre de que no desconecto el móvil muchas veces y empecé a pipi, pipi, pipi digo, esto no es normal y entonces me llegaron... Me pasa igual, cuando me llegan muchas cosas digo, algo ha pasado en el canal Yo cuando escucho pipi, pipi, pipi lo primero que pienso es mierda, Twitter, ¿sabes? Ya me han... Ya me están de esto en Twitter y ese día era esto de la Carrasco y realmente no daba crédito lo que escuchaba, era como es que yo creo que Carrasco cometió un gran error, es decir, al fin y al cabo a mí me favoreció todo aquello egoístamente a mí me favoreció todo aquello jamás había tenido tantas visitas como aquella semana subimos suscriptores es decir, aquellos que querían supuestamente hacerte daño me encontraba con muchas personas ¿qué? ¿cómo te has quedado? con ganas de de más y yo con ese humor catalán decía pues sí si puede hacer una intervención cada semana en este sentido hasta que termine la temporada voy a dos mil suscriptores por semana ¿sabes? es decir, al fin y al cabo es lo que digo yo siempre del efecto Streisand ella cometió un error al no no al expresar su opinión que por supuesto que ella puede expresar la opinión que quiera sino al interpelar a un periodista para decirle calladito estás más guapo yo creo que ese fue el gran error ya no solo de ella la mala fe la mala fe y con no y con la forma también la forma la forma sí pero las formas ya son intrínsecas a ella yo creo que ella en algunos momentos se muestra tranquila pero pero le sale la vena que vimos hace muchos años en tómbola no no fue tanto por la fórmula sino que es un gran error y yo si hubiera tenido un asesor de imagen jamás le hubiera recomendado a ningún personaje público hacer callar a un periodista o a una periodista el que sea porque el impacto social es de censura el impacto social lo que se recibe es estás queriendo callar las voces discordantes entonces yo creo que fue un gran error y que a mí me favoreció en el sentido de que y soy honesto jamás había tenido en un vídeo es el vídeo más visto el vídeo donde yo la la respondo es el más visto de la historia del canal casi 300.000 visitas además que fue además que te corrió una absurda tontería sí sí es que tampoco entiendo que quiso y no te quitaba la razón tampoco no simplemente que te confundiste en un número no exacto es decir al fin y al cabo ella lo que venía a decir es que no había recibido ninguna demanda pero eso no pero luego ella misma se estoy hablando de memoria pero ella misma se desacredita cuando dice además el 5 no existe es otro con lo cual yo no entendí muy bien creo que fue ya te digo una torpeza por su parte y estoy convencido de que yo es que soy así yo si algún día me encuentro con ella yo he tenido la posibilidad de preguntarle a ella un par de veces pero virtualmente en ruedas de prensa yo pido turno de palabra pregunto ella educada educada conmigo tengo que decirlo es decir yo educada hola Rocío que tal como estás la pregunta hola Albert yo creo que si algún día nos viéramos personalmente creo que tenemos muchas charlas pendientes muchas charlas pendientes bueno muchas charlas al menos una charla pendiente y yo creo que que entendería muchas cosas yo creo que ella entiende muchas más cosas de lo que las fanáticas o fanáticos quieren hacer ver es mi sensación quizás me equivoque pero tú crees que ella en el fondo te entiende yo creo que ella yo creo que ella a ver si ella ha visto mi canal a mí me hace gracia cuando mucha gente bueno mucha gente cuando te quieren hacer daño te dicen como el otro día te va a caer una demanda ¿qué? una demanda ¿por qué? es decir ¿qué es lo que yo he hecho para que me caiga una demanda? expresar mi opinión ser crítico con un producto televisivo es mi trabajo yo creo que ella entiende que es mi trabajo evidentemente no estará de acuerdo en muchas de las cosas que he dicho pero tengo la sensación y a lo mejor me equivoco que yo todo lo que he dicho no que me equivoque en decir esto yo creo que todo lo que he dicho siempre una cosa es que sea pasional porque al verte es pasional y otra cosa es que sea mal educado que yo creo que no lo he sido nunca entonces yo creo que ella entiende que yo haya sido pasional y vehemente y estoy convencido de que no estará de acuerdo con muchas cosas que he dicho pero pienso que que habrá visto que soy una persona bastante educada en la forma de comunicar y como me he expresado y y estoy convencido de que entendería que estoy haciendo mi trabajo otra cosa es que no le guste lo que digo ¿y en esa en esa hipotética charla ¿tú qué le diría? ¿y qué crees que te respondería ella? le diría lo mismo que estoy diciendo en los vídeos que mi sensación es esta que yo no sé si su relato es cierto o no es cierto pero que desde luego yo la hubiera asesorado de otra forma que me parece que está muy mal asesorada y que todos los pasos que ha dado han sido muy torpes y esto es lo que le diría le diría y yo lo que estoy criticando es básicamente todo lo que ha rodeado tu testimonio todo lo que ha rodeado tu testimonio yo hay momentos de tu intimidad que ni yo ni prácticamente nadie conocen porque es muy difícil estar allí ¿no? si hay capítulos que han sucedido cuando solo existen dos hay dos personas hay dos versiones la versión de A y la versión de B y esto lo sigo manteniendo pero mi sensación es que si realmente ella quería dar un golpe sobre la mesa y despertar del letargo o lo que fuera ha estado muy 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 mal asesorada y eso que te estoy diciendo aquí se lo diría a ella pero también le diría Rocío Carrasco no tengo absolutamente nada contra ti y es verdad no tengo absolutamente nada contra Rocío Carrasco que yo soy un tío de verdad de desconectar rápido es decir vale me ha dicho esto no me ha gustado tal luego somos personas al fin y al cabo somos personas a mí que es lo que me importa que gente que conozco ahora mismo está pasando por procesos de enfermedad difíciles esto es lo que a mí me preocupa tú crees que yo me voy a preocupar porque Rocío Carrasco un día se enfade conmigo en televisión pues si nos vemos en persona educación si quiere hablar conmigo educación y luego yo cuando apago los focos tengo temas mucho más importantes para preocuparme y bueno eso estamos hartos de decirlo sobre todo a los que más sigo a mis compañeros ¿no? Javi Oliveira Karismán estamos hartos de decirlo señoras señores que nosotros desconectamos y ahí está mi familia aquí estoy con mi gente y mañana será otro día porque al final es que tampoco es sano llevártelo a la cama ¿no? es lo que es el trabajo ni a ver qué voy a hacer mañana voy a que ver lo que dije no yo soy consecuente con lo que digo y ya luego pues acarrea con las consecuencias ¿no? sí es que Rocío Carrasco dijo ayer algo como que lo físico no lo pudo demostrar el maltrato físico entonces claro aquí Mili Pineda entonces ¿qué pinta? ¿no iba a reabrir el caso con ese testimonio? bueno de entrada a ver las cosas sobre la mesa para reabrir el caso son los jueces los que tienen que considerar que el caso se reabre es decir me da la sensación a mí que cuando alguien dice estamos estudiando tú puedes estudiar lo que quieras pero al final es lo que dice en mi vídeo te vas a estudiar perdón perdón no quería copiar no lo he visto de verdad no lo he visto no por nada porque hoy he estado currando pero que cuando yo escuchaba me daba la sensación como no estamos estudiando a ver como si ahora te dijera no Enrique mira estoy estudiando abrirme un segundo canal para hacer no claro es que tú puedes estudiar lo que quieras pero al final son los estamentos judiciales los que deben decidir los que deben decidir si se abre o no se abre o si se prosigue porque la causa está sobreseída y lo otro es que eso lo dice siempre sí es que cuánta gente estos días nos intenta dar lecciones sobre lo que es la sobre lo que es la violencia que como si solo existiera la violencia física si ya lo sabemos si es que yo creo que el gran problema que tenemos y te lo digo en serio son los apellidos los apellidos que van detrás del nombre violencia violencia de género violencia machista yo creo que lo que tenemos que hacer es combatir la violencia la violencia es que esa palabra lo engloba todo cualquier tipo de violencia es mala o sea da igual en la coletilla en la coletilla que le pongas da igual ni hay una más importante que otra todas son malas es que yo estoy en contra de la violencia de la violencia que evidentemente ejercen los hombres contra las mujeres que desgraciadamente y esto es verdad es mayoritaria algunas por motivos obvios físicos o lo que sea pero es que hay muchas mujeres que también maltratan a hombres pero es que hay hijos que maltratan a sus padres pero es que hay niños que se maltratan entre ellos y así un largo etcétera entonces qué necesidad de poner tantos apellidos tenemos que ir todos a una contra la lacra que es la violencia y luego está la segunda parte que es la instrumentalización política que muchas veces se quiere hacer de todo esto y ahí tenemos el cóctel Molotov perfecto para en un tema en el que deberíamos ir todos unidos sin pestañear estar divididos absurdamente por estas cuestiones pedir justicia y ya está eso es lo que estaba recarcando yo ayer en el directo por la mañana creo por qué se está intentando sesgar el feminismo o que al final lo que pide el feminismo es la guarda entre hombres y mujeres en todos los ámbitos es decir tener las mismas oportunidades laborales que se pueda llegar a un cargo de dirección que normalmente en las grandes empresas hay menos mujeres directivos que hombres es decir todo este tipo de cosas que tengamos las mismas oportunidades y al final por qué se intenta sesgar o no pero este feminismo es mejor que el otro pero yo digo discutiendo una con otra no sé cuando es lo que tú dices hay que unificarlo todo en que debería haber sido ayer un día no de trifulca es todo lo contrario un día bonito un día en el que las mujeres incluso los hombres también pues nos sentimos identificados en que es verdad que tienen ese día y con todo ya sea trabajadora que no se les maltrate todo en su ámbito bueno es que el problema es la politización y de ahí las trifulcas pero al fin y al cabo es que es tan fácil y tan difícil como definir el feminismo como un movimiento que lucha por la igualdad de condiciones por la igualdad de género entonces a partir de aquí digo es tan fácil y tan difícil porque es verdad que históricamente hay unos derechos pues que que se han pasado por el forro del arco del triunfo pero que no nos vayamos al otro extremo que luchar por estos derechos no signifique ahora anular otros que son igualmente importantes entonces yo entiendo el feminismo así lo que sale de este parámetro para mí ya es otro tipo de concepto que sería en este caso sí lo contrario al machismo el hembrismo o movimientos pervertidos porque hay gente que tiene unos intereses y por lo que sea quiere hacerlo así pero para mí el movimiento feminista no es otra cosa que la lucha por la igualdad de género y cuidado que no estoy diciendo que sea sencillo porque por suerte hay pioneras que se partieron esas y la cara para poder estar donde estamos ahora y por poner un ejemplo para que las mujeres pudieran votar por poner un ejemplo ¿no? sí, sí, sí eso que ahora normalizamos es cierto que hasta no hace mucho no era un derecho con lo cual nos da una idea de cómo estamos a partir de aquí yo lo que digo es por favor que el hecho de luchar por una serie de derechos no anule otros y no no dividamos sumamos multipliquemos ¿no? yo lo veo así bueno con el